La joven hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, causó sensación luego de que se diera a conocer una foto de la mujer de quien heredó su belleza, se trata de su abuela Guillermina Chavoya, mejor conocida como Flor Silvestre, quien fue una de las cantantes de música ranchera más distinguidas de los años 30. Ángela Aguilar es una de las estrellas más destacadas del momento, pues ha cautivado a miles de mexicanos gracias a su impresionante talento. Con tan solo 15 años, Ángela no solo fue la estrella más joven nominada a los Latin Grammy 2018, sino también deleitó a la audiencia de los prestigiosos premios con su interpretación de La Llorona, una de las canciones que su abuela también popularizó. Aunque el talento de Ángela Aguilar es indiscutible, algunos han señalado que su belleza es una de las herencias más significativas de Flor Silvestre, quien siempre resaltó al interpretar temas junto a su esposo, Antonio Aguilar. Por si fuera poco, Flor Silvestre era toda una diva y siempre imponía moda, por lo que no es extraño que asesore a Ángela Aguilar al elegir los modelos que lucen sus presentaciones y eventos, donde deslumbra a todos con su inigualable estilo. Gracias a una reciente publicación realizada en la cuenta de Instagram arroba Aguilar Time quedó más que comprobado que la hija de Pepe Aguilar es la viva imagen de su abuela, y un gran número de seguidores señaló que también canta igual que ella. Aunque Ángela Aguilar apenas está arrancando su carrera musical, no hay duda de que lo hizo con el pie derecho, pues no solo ha ganado popularidad en Instagram, sino que los éxitos de su álbum Primero Soy Mexicana, lanzado este mismo año 2018, cuentan con millones de visitas en YouTube. ¿Qué te parece? Con información de Soy Carmín, qué buena Ibix anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.